Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la primera oficialía de la circunclusión 1 de la Junta Central Electoral, donde ya por disposición dicho órgano ha informado sobre la suspensión de los servicios brindados en la Oficina de Estado Civil a partir del martes 30 de junio hasta las 4 de la tarde y hasta el 7 de julio, inclusive con excepciones de las bodas pautadas para dicho periodo en ocasión o logística de los próximos comicios del 2020. También destacar que esta persona que está acá en esta oficina ha respetado todo el distanciamiento social recomendado por las autoridades de salud. Como pueden observar, también portan sus mascarillas, pero estos servicios se estarán brindando hasta el día de hoy en esta oficina. La información que tenemos es que estará brindando servicio hasta las 4 de la tarde en las que son la legalización de algunas actas como el proceso de sedulación. Ahí pueden observar cómo decenas de personas se han dado cita a esta oficina en busca de estos servicios, los cuales están programados para cerrar hasta el día de hoy en vista de las elecciones nacionales pautadas para el próximo domingo 5 de julio. Pueden observar en las imágenes cómo las personas están respetando el distanciamiento social y reiterar que esta oficina estará laborando hoy hasta las 4 de la tarde y estará haciendo su reapertura el martes a primeras horas del día para trabajar en las que serán las elecciones nacionales y congresuales 2020. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio.